Sensación Latina, que linda eres Esa es la historia de un chico que no tenía ni papá ni mamá Y se quedó solito, solito, solito No tenía novia, no tenía nada, imagínense Era tan solo un huerfanito Escúchame, Sorda De pena y dolor De pena y dolor Y en Simón Buscan, Casas, ό.sus Buscan y bitterness Buscan y fever TeñigoIn todo Que le permitía Buscan y atención Los veros Cuando solo Necesitó Ver في kunnen Necesitó full 當 Bailando y gozando 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 Bailando y gozando